Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, yo soy Marco, yo soy Muriel y estamos aquí una vez más para hablar de Hawkeye, ahora sí lo dijimos bien, Hawkeye episodio 5, ya estamos a ley de nada, penúltimo episodio de la serie Hawkeye, estamos tarde con el review, pero gente tienen que entender, esta semana salió Spider-Man No Way Home y el episodio de Hawkeye, que yo creo que estuvo muy bueno, ha pasado debajo del radar porque la atención de todo el mundo está en Spider-Man, así que antes de empezar a hablar del episodio como siempre, este es un review con spoilers, así que si no lo han visto, tan tarde porque ya van par de días, pero se entiende porque está todo el mundo en el cine viendo Spider-Man así que si no lo han visto, pues chequeen el video más tarde cuando terminen de verlo y vamos a hablar full blast con spoilers del episodio de Hawkeye. No tengo imágenes, no tengo nada porque como con todo el review de esta semana, pues no sé qué tiempo, no pude sacar tiempo para prepararme, pero el episodio no es que pasan muchísimas cosas, pero lo que pasó estuvo nítido, estuvo importante. So, ¿qué les pareció? Vamos a lo importante, a lo más importante el episodio. Kingpin regresa. He's back, baby. He's back. Oficial, lo vimos, todavía yo tenía dudas de que nos hicieran un mefito de la vida y no saliera nunca. So, nada, ¿qué les pareció? Kingpin. Kingpin, pues, súper malo. I mean, salió un microsegundo realmente. Si no, como que eso quiere decir, ¿sabes? He's there. He's back. Está The Devil, está posiblemente, ¿verdad? Los demás characters. Sí, ¿sabes? Eso valida, bueno, no necesariamente. No necesariamente, pero posiblemente. Posiblemente signifique que las series de Netflix siguen siendo canon en el MCU, que nunca lo dijeron que no. Tampoco nunca dijeron que sí. No, y es que pueden ser lo, ¿cómo es? Variant. Exacto, diablo, sí. F***ing Loki. No tan solo eso, también puede ser en otro universo. Exacto, exacto. Por eso, este... Pero lo importante es que tenemos a Kingpin y que lo está haciendo Vicente D'Onofrio, que tipo es un dios en el papel. Yo personalmente pienso que debe ser el mismo Kingpin y que valida a las series de Netflix porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esas series están cabronas. Por lo menos las de The Devil están cabronas. Y si quieren pick and choose lo que van a escoger de Netflix para traerlo al MCU y canonizarlo, pues that's fine by me. No, hay problema. Por mí, Iron Fist no puede volver a salir más nunca. Ahí lo que hay que hacer es un recast de Iron Fist y ya. Ni extraerlo. Si tienen a Shang-Chi, ¿para qué queremos Iron Fist? ¿Sabes? No hace falta realmente. Pero The Devil hace falta. Pero Punisher hace falta. Y esos castings de esas series de Netflix, de Punisher y The Devil específicamente, son perfectos. Pero por lo menos el actor de Punisher dijo que si no... Sí, que tienen que hacerlo como es. Si lo van a aguar, no me llaman. Yo estoy con él también. Yo estoy con él porque creo que Punisher es un personaje que tú no puedes aguardar. No, si lo haces PG3 se lo daña. No hace sentido. Tienen que hacerlo fuerte. El problema es que no... Tienen que ponerlo por lo menos en Hulu o algo así. ¿Que lo tienen? Que lo pueden hacer, claro. Pero pues, tendrían que hacerlo así para poder meterlo en la pantalla de esto, en el universo de Disney de nuevo. Y si lo quieren traer para una película de Avengers más adelante, que lo traigan y no enseñen que está matando gente así bien sangrienta, pues está bien porque es un revolú y no tiene que estar... Pero cuando hagan algo de él, que sea como debe ser. Yo estoy completamente de acuerdo y no veo por qué no podrían hacerlo. No se puede hacer. Cuando salió Winter Soldier y es la primera vez se veía varas y se veía... No se veía watered down. Exacto. Pero Punisher es más fuerte. No, claro. Pero anyway, no estamos hablando de Punisher, estamos hablando de Hawkeye. 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 So, tenemos ya oficialmente el regreso de Kingpin al MCU o la introducción, como sea. Estoy contento con eso. Y pues obviamente nos confirman lo que habíamos hablado en los primeros episodios, que el tío que le aprieta el cachete a Echo, pues es él. So están siguiendo bastante de cerca la historia del origen de Echo en los cómics. Y aquí nos dan más luz también sobre qué fue lo que pasó en la noche en que asesinan al papá de Echo. Sí, que definitivamente lo estábamos buscando a ver quién había... Y lo hablábamos de... ¿Cómo? Ronin. Uno de ustedes dos dijo lo que como que se tiró el... El que Ronin estaba ahí porque fue que Kingpin le tiró al medio. Hablamos de esto. Hablamos que en el cómic Kingpin frames a Daredevil para que Echo piensa que él fue... O sea, le manda a matar al papá de Echo y lo hace pensar que fue Daredevil para que ella le coja venganza y lo asesine después. Y lo que no estábamos seguros era si en esta ocasión... Si el Ronin era Hawkeye. Si el Ronin era Hawkeye o si era otra persona que habíamos pensado que podía ser Swordsman. ¿Verdad? Porque no sabíamos qué es lo que hay con él. Con Jack Duquesne. Cada vez más... Swordsman terminó siendo... No ha hecho nada. No ha hecho nada. Exacto. Ahora le queda un capítulo para hacer algo. ¿Verdad? Vamos a brincar a lo over the place porque como no tengo la estructura de las imágenes esta vez. Pero en esta ocasión, en este episodio, sí tenemos una contestación a Swordsman también o una revelación de lo que está pasando con él. Sabemos ya que no fue él, que en efecto fue Hawkeye quien asesinó a esa gente. Los mató o whatever, venganza o lo que sea. Pero entonces también tenemos el punto de que arrestan a Jack Duquesne, a Swordsman. Y lo digo así porque me pareció que eso fue... Es un montaje, papi. Eso fue hecho allí en... Eso fue. Es obligado que eso fue la mamá que dijo, arréstalo, arréstalo ahí para que esta se lo crea. Exacto. Y vamos a hacer un montaje para que después se diga, mira, me la noten, él es limpio, no es culpa. Cabrón, ellos estaban ahí esperando a que él entrara. Ok, ahora, acción. Se nota, yo creo que sí, que obviamente él no es un tipo limpio, ¿verdad? No es un good guy. Pero me parece que tampoco va a ser el big bad de la serie. Maybe es un poquito de que nos quieren, es un red herring, que nos quieren cogerle sangre a pensar que él es malo. Y para mí que al final él va a ayudar. Sí, y se está dejando ya por los cómics porque él no era ni malo ni bueno. Exacto, correcto, correcto. So tenemos esa revelación también. ¿Qué más vimos? Ah, Yelena. A la mamizonga. Tenemos a Yelena Belova. Me gustó esa parte. Me gustó bastante. Es una muchacha muy bonita. Muy atractiva. Es una dama muy atractiva. Es una dama muy atractiva. Perdonen por el prudente este. No quiero que nos cancelen. Oye, pero la realidad es que la escena del, como empieza el episodio, eso estuvo cabrón. Sí. Como ella blipea. Eso estuvo bien cabrón. Yo no sabía, no sabíamos que ya había blips, ¿verdad? Exacto. No lo sabíamos todavía. Nos entramos de eso hoy y... Vimos la perspectiva de los que se fueron. Exacto. Ellos fueron y vinieron. Un segundo. Exacto. Porque no fue igual que en WandaVision, que vimos a... A fotón. A Monica Rambeau cuando ella aparece, pero no vimos cuando desaparece. Solamente vimos cuando aparece. En esta ocasión ella estaba lavándose las manos. ¡Bum! Y se fue y volvió. Y lo más gufiado fue como cambia todo alrededor de ella. Ajá. O sea, que hay como que un delay. Pudieron haberlo hecho. No, pero esto le dio... Sí. Eso le dio a cabrón. Porque entonces... ¿Tú te imaginas? Que tú estés así de momento... Todo cambiando de momento. Porque tú te diste cuenta que tú te fuiste. Exacto. Está cambiando todo alrededor tuyo. Eso estuvo nítido. Le da continuidad. Esa escena le da continuidad a Black Widow, ¿verdad? Para introducirla a ella. A lo que pasó en la película. De ella estar rescatando a la... Despertando a las... A las otras Black Widows. Y resulta que la tipa que van a despertar no estaba... No estaba... Posesada. No estaba posesada. Ella era... A killer. Exacto. A una mercenaria. Bueno, súper smart. Como que, pues, yo soy una asesina en... Tiene una clase de casota. Una casa de Dios. Lo presentan como un buen negocio. Sí. Yo creo que voy a ponerme a hacer eso de ahora. Vamos a la gente. Entonces... Obviamente, ahí tenemos la introducción a ella. Más adelante, el episodio recoge... Estamos all over the place. Ok. El episodio comienza como terminó el anterior. Que es cuando Hawkeye le dice a... A Kate que se vaya. Que se vaya. Que ella estonde demasiado. Y ella regresa a su casa con su madre. Y ahí es que le habla de que... Y ahí tiene como que un... Tiene como que un heart to heart con la mamá. Correcto. Que ella le dice... Ven acá. Este cabrón piensa que ya tú eres una superhéroe. Y ella le dice... No. Ni yo tampoco. Como que ella como que tiene un reality check. Porque tú sabes que ella estaba como que me diga... Ah, sí. Y como que lo acepta. Y tienen esta conversación. Y ahí es que ella le dice... Lo de Swordsman. Como que mira, investigamos esto. Y encontramos que este cabrón tiene una compañía que está a nombre de él. Y son los que están breando con esa mierda. Y la mamá... Ah, ok. Pues está bien. Le coge... ¿Verdad? Voy a investigar. Voy a investigarlo. Entonces hay una parte que me gustó mucho. Que es cuando... Kate está llamando a Hawkeye. Y no lo consigue. Le deja un montón de mensajes. Sí, le pone de psycho. Se pone medio de psycho. Pero... Esa parte no es lo que quiero... A donde voy. A donde voy es que hay una parte que... Porque cuando ella está hablando con la mamá antes. Le enseñan el... El arco. Primero de ella, chiquito. Y hacen un comentario. Ah, que el arco es este. Que sí o qué. Y después pasa a esa escena donde ella está llamando. Y de momento ella mira... Porque ella ya se creyó. Y por eso es que ella dice que yo no soy una héroe tampoco. Porque ella ya se lo creyó como que... Pues... Estoy out of my league. Pero cuando ella ve... Mira el arco. ¿Sabes? Yo lo percibí como que... Eso fue un reminder. De lo que ella... De su inspiración. De lo que ella quiere hacer. De que ella... Que sabe. Para ella volver... Aunque este cabrón la haya pateado. Para ella volver a donde él. Y al final... Lo salva. Literalmente. Esa escena me gustó. Este... Tenemos esa... Esa parte por el lado de Kate. Por el lado de Clint. Después de esa noche el vice queda en casa de... De Grylls. Ahí no pasa mucho, ¿verdad? Ah, pero tiene una conversación con... Con... Con Laura. Con la esposa, sí. Mockingbird. Con Mockingbird. Ya cada vez estoy más seguro que es fucking Mockingbird. Sí, mano. So, me imagino que entonces... Yo... Bien pendejo. La otra vez que hablamos de esto yo pensé como que... Es que no puede ser Mockingbird porque ella no se llama Laura. Como si no pudiera tener un... Exacto. En Alias. En Alias. So, es posible que sí, que sea Bobby que se llama... Sí. Mockingbird. Lo cual descarta completamente más por encima a la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Que Mockingbird salió en ellos. Ah, verdad que sí. Lo hacía Adrian Palecki. Sí, sí, sí. Que era la que hizo de Wonder Woman en el pilot ese que nunca salió. El pilot ese que... So, esa tipa no ha tenido suerte con los personajes de Mal, de superhéroes. Este, so, me parece que por ahí es que van y está cool. Parece que es que ella era una agente con Clint en S.H.I.E.L.D. Y se retiró. Se salió porque quiso salir, se enamoraron, querían una familia, lo que sea. La realidad es que sí, cuando tú te pones a ver las conversaciones de ellos, es como que ella está consciente de lo que él hace y como que no le dice no. Como alguien que sabe. Sí, por eso, y no le dice, usualmente tú estás acostumbrado a decirte no, mi esposo, no haga esto, no te ríes, que ella como que... Exacto. Como que... Mete mano, haz lo que tengas que hacer. Él la llama para pedirle permiso para volver a hacer running. Exacto. Y ahí dice como que... Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Ya. So, me parece que ahí es donde van y no tengo ningún problema con eso. Este... Eso está chévere. Vuelven a mencionar el reloj que todavía no sabemos qué pito toca el fucking reloj. Está cabrón. Un episodio. Y queda un episodio para eso. Obviamente, deben decirle en el próximo episodio, ¿tienen alguna teoría o algo, idea? No tengo idea. Porque yo estaba pensando primero que si era un reloj de Stark o algo así, pero no, no sé. Para mí que está atado a ella. Tiene que estar atado a ella porque Maya tenía el reloj y tenía la lista de los nombres de todos ellos. Y él todo el tiempo que le habla está preocupado por el reloj. Y le dice, mira, tú vienes el reloj. Maya tenía el reloj y tengo miedo de que se envuelva el big guy. Le dice Hawkeye a ella. O el reloj es de Kingpin. Y ellos tuvieron algún encontronazo con Kingpin cuando eran Mockingbird y Hawkeye en Shield. O ella sola. Y ese reloj tiene como un trofeo, un momento o algo así. No, al menos que tenga algún tipo de... O que el reloj tenga algo... Sí, un chip adentro con información importante. Exacto. El código de la bóveda. Si alguien iba a perder su identidad o iban a saber la identidad de alguien, si... Sí, sí. Si él le dijo a ella, él le dijo a Kate... ¿Cómo fue que le dijo? Era algo de que... Oye, si este reloj está transmitiendo, qué sé yo qué, y puede... Pues la identidad de esta persona se puede salir... Correcto. Descubrir. Exacto. ¿Verdad, Soco? En la serie de Daredevil, ¿Kimpin llegó a saber que era Matt Murdock? Yo creo que sí. Sí, no. No estoy seguro. Ya lo que es de tiempo que la vi, no me acuerdo. Estaré bien cabrón, como que al final... Al final se queda la máscara. Sí, es verdad. Sí, seguro. Ah, ok. Porque estaría bien brutal que el reloj fuera como que... Ah, tiene el nombre... Que sea de Matt. Sí, una cosa así, es loca. Y ahí attach el Daredevil con eso. Estaría brutal. Que salga Daredevil, cabrón. No, ya estamos pidiendo mucho. Yo creo que vamos conformando con Kimpin nada más. Anyway, hay algo con el reloj. Puede ser... Eso es lo más que me inclino a pensar que maybe hay una conexión con Kimpin y Muggy, si es que es en Muggy, y eso pues es por eso que Clint está tan preocupado, porque de su familia, de su esposa... Sí, porque ella le dice, nosotros estamos bien lejos. Y él le dice, nunca estamos muy lejos. Exacto. O sea, que puede ser algo ahí. Ya. Esa es la que era antes la de Scooby-Doo, ¿verdad? Sí. Ella se llama Castellini, creo que es el apellido. Sí, sí. Man, she's hotter. Dan. Esa mujer es bien linda también. Sí, sí. Ella, ella... Oye, y hablando de Yelena, vamos a la escena de Yelena y Kate en el apartamento. ¿Qué les pareció esa escena? Excelente, me encantó la química, bro. Sí. Era como que un salcamo... El salcamo ruso, papi. Sí, sí. Frío. Sí. Y a la misma vez, ella estaba con... O sea, se estaban... A un nivel se estaban entendiendo. O sea... Se estaban entendiendo, pero Yelena siempre la dejó entender. Bájala, porque... Sí, estás respirando porque te estoy dejando. Exacto. Al principio, como que me... El acento de Yelena como que me... No me gustó. No me gustó. No me gustó. Como que lo sentí muy... No sé. Como Borat. Como... Yo decía como que... Esta tipo cogió clases con Sasha. Pero no me molestó después de un rato porque empecé a escucharle y después... What are you? Lo estoy cogiendo a fondo, pero... No sé. Todavía como que sentí como que en tu hogar, pero necesitaba practicar un poquito más... El acento, pero era un acento whatever, tú sabes. Sí. O... ¿Sabes que a mí me molestaba más el de... El de la Natasha I cuando lo hacía? Este, el de... ¿El de Natasha? El de la... Sí, el de Black Widow, la original. Se me olvidó el nombre ahora de la actriz. El de Scarlett. Exacto. ¿Ella te va a hablar con acento? Sí, en el primer... Yo creo que en uno de los episodios habló... No, nada, perdóname. No, estoy hablando mierda. Estás hablando de Scarlett Witch. De Scarlett Witch. Sí, sí. Ese sí que... Ese acento sí fue una mierda. Ah, sí, el de Avengers. Que se le olvidó de un día para otro. De una película para otra ya tenían un acento americano. Ella después, papi, hizo así. Sí, es verdad. No, no, no. El acento de Yelena se siente real. Es que como que... Como que me chocó al principio. Pero me gustó la... La forma de ella actual. Y como dice Maco, ese humor seco, frío. Este... Porque fue humoroso. Sí, sí. Y ella estaba... She was playing with her. She was toying con... Y le decía Kate Bishop. Kate Bishop. Le decía el nombre siempre completo. Exacto. Oh, Kate Bishop. Qué sé yo qué. Cinco minutos le dijo todo. Toda la información. Sí, le dijo toda su vida. De todo. Y entonces, estuvo cabrona la conversación. Y ella... ¿Verdad que Florence Pugh, hasta ahora, me ha gustado mucho? Me gustó más aquí que en Black Widow. Que en la película de Black Widow. En este ratito nada más me gustó más. Claro, ok. Sí. Y entonces ahí, en esa conversación, ella le deja saber que... Primero, le siembra dudas en la mente de Kate sobre quién realmente es Clint. Como que le dice... Tú no sabes con quién tú estás janeando. O sea, tú no sabes quién es el tipo. Hace cuánto tú lo conoces. Una semana. Y está cabrón porque es el héroe de ella. Y se lo está desboronando, como quien dice. So, eso estuvo chévere. Y hace eso y le revela que ella está ahí para matarlo. Y que alguien la contrató. Que entonces, ahí es que yo me pongo a pensar porque al final del episodio, cuando vemos que ella sigue a... No me acuerdo el nombre de la mamá de... No me acuerdo del jodio. A la mamá de Kate. Conjuring, la de Conjuring. A Conjuring. Que se da cuenta, ¿verdad? Que le envía la foto. Que mira, tu mamá es la que me contrató. Le dice, tu mamá me contrató y está aquí con este cabrón. Y sale la foto con Kimpink. Eso me crea duda porque yo pensé en todo momento que ella venía tras Hawkeye. Por la Contesa Valentina de la Madre que te parió. Como sea que se llame. Porque tiene más nombre que la Disney. So, ahí como que me perdí. Exacto. Ahí creo como que una confusión. Porque no se sabe si... ¿Será que está envuelta también? También. La Contesa con Kimpink y este cabrón... ¿Cómo se llama? USA Agent. ¿Estará envuelto todo este revolucionario? ¿Y Kimpink tenía que ver algo con los Thunderbolts? Yo no creo. También puede ser que sea un plot más grande. Pero ahora en los cómics... Creo que va a ser un evento que es el que... Ahora viene un evento de... De Devil's Reign se llama. Ah, pues el Kimpink es el que tiene todo. Sí, pero el Kimpink es el mayor de Estados Unidos. De New York. De New York. Eso empezó esta semana que... Es que los cómics no han llegado todavía a los de Marvel. Ah, precisamente. A Puerto Rico. Ay, Dito. Pero sí. So, maybe. Maybe. Hay algo de ahí. Sí, por el tiempo. Porque me está raro que hayan presentado esa escena... De la película de Black Widow. Específicamente con este personaje. Y que ahora resulta que ella está ahí porque otra persona lo contrató. Ay, qué casualidad. Qué suerte. Porque ella la iba a matar. Que yo estaba buscando. Exacto. Ahora me van a pagar. Exacto. Como que no me lo creo. Pero pues... It is what it is. Eso está ahí. So, otra escena que me gustó mucho. Y yo creo que fue la más que me gustó del episodio. Después que pasa todo esto, que Hawkeye habla con la esposa y le pide permiso, como tú dijiste. Va al spot en Nueva York donde los Avengers se juntaron por primera vez. Que hay una placa. Como si fuera un memorial. Un memorial, sí. Y le habla a Nat y le dice perdóname por lo que voy a hacer. Porque está cabrón lo que eso representa. Porque acuérdate que ella lo rescató a él de eso. Ella lo sacó de ahí. Y el puesto se ve en la que tiene que volver a adoptar esa identidad. Que él... Él tiene este sentido de compromiso con ella. De no volver a fallar de esa manera. Porque ella sacrificó su vida. Para que él... De los dos. Para que él pudiera... Él tenía más futuro que ella. ¿Verdad? Porque ellos a nivel de las cosas malas que habían hecho estaban a la par. Sí, no. Pero ella decide sacrificarse a ella porque tú tienes una familia, mano. Yo no tengo a nadie. Pues yo me voy. Y entonces él tener que encontrarse con que tengo que volver a hacer esto. De lo que ella me sacó. Eso para mí estuvo bien cabrón. No, y lo que estuvo... Como siempre eres esa mierda. También lo que estuvo brutal es que él se quita el... O sea, como que... Se quita el de estos para que no escuchan nada. Privacidad. Sí, eso estuvo más humano todavía. Sí, estuvo bien nitida esa escena. Y entonces después de eso, se convierte en Ronin de nuevo. Sí, empieza a le tirar... ¿Qué le pareció esa escena? No, el Ultimator a los... A los Ghosts. Que el tipo tiene un clase de gritos. Ese grito estuvo brutal. Cita a Echo. Y le dice sola. Y él sabía que ni iba a llegar sola. Esa escena me gustó. Se sintió bien Batman. Se sintió bien Batman Begins. La primera escena de Batman Begins cuando él sale por primera vez. Que es como un puerto. Que están los containers y los va cogiendo uno por uno. Quedó súper nítido. Quedó bien ninja. Y... ¿Sabes? Los asusta a ellos. Los caga. Los emendio estirando uno por uno. Entonces quedó súper chévere. La pelea con Echo estuvo gufia también. Y más cabrón la conversación que tienen. Porque después que la tumba, se quita la capucha. Y entonces ahí ella ve que le es Ronin. Y él le confirma básicamente que sí, que él mató a su papá. Entonces eso estuvo cabrón. Y entonces ahí nos lleva a la revelación de que sí, que en efecto era él el que lo mató. Y le deja saber a ella. Y le siembra la duda. Claro. Yo estuve, sí. O sea, no le dijo yo fui, pero le dice yo estuve allí. O la persona que me echó, tío, que esa gente estaba allí. Fue un... Este... ¿Cómo fue que dijo? Un informant. Exacto. Fue un informant de tu jefe. Del jefe grande. O sea, básicamente le dijo, King Pink mandó a alguien a que me dijera a mí. Para que yo fuera para allá a coger los desprevenidos. Y... Entonces después pues esta mujer se escapa, whatever. Y... Y Kate lo salva. Porque Kate tomó, como dijimos ahorita, tomó la decisión. Sí, tomó la decisión de... Y fue ahí, gracias a Dios, porque si no se hubiese jodido. Sí. Eso quedó medio estúpido, que lo desarmaron ahí. Es que él estaba... ¿Ves? Sí. No debió bajar la guardia. Pero sí, así es. Para que el blog corriera tenga que pasar. Sí, estoy obligado. Eso me gustó porque después que ella se va de ahí, cuando ya van de casi... Le dice, ven acá, cabrón. ¿Dónde carajo tú estabas el día que mataron al viejo mío? Eso canto de cabrón. Y tú eres el segundo hermano. Y tú eres el segundo hermano. ¿Por qué tú no estabas en la reunión esa? Y él ahí... Y el tipo papi se tiró el Don Ramón, tragó gordo de Dios. Dejo tití. Sí, sí. So, le sembró esas dudas. Eso ya vamos a ver en el próximo episodio. Vamos a ver el cambio en Echo, que ya se va a enterar de la realidad. ¿Verdad? Pues ahí vamos a ver el desenlace. ¿Qué esperamos para el próximo episodio? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Vamos a ver a Kimping? ¿O va a ser más que esa foto lo que vamos a ver? En cuestión de acción, no sé qué esperar porque ya se van a unir. Yelena, Echo, Hawkeye, Kate. No, yo creo que... Yo creo que Yelena no se va a unir con ellos. Ella todavía está detrás de Clint. ¿Tú crees? Sí. En todo caso, Echo se une a ellos dos y pelea contra Yelena. No sé. Yo creo que Echo lo que va a hacer es... No sé si Yelena hizo como que un desto con Kate. Como que un... No creo. Ella le dijo que no se volviera a meter. Sí. Exacto. La va a matar. Bueno. She's a killer. Pero también ella... ¿Quién fue la que le choteó lo de la mamá? Además, le choteó lo de la mamá a ella. Tienen algo con ella. Ella no debió haber hecho eso. No tenía por qué hacerlo. Sí, sí. No tenía por qué hacerlo. Posiblemente sea un conflicto de intereses mezclados. O sea, es un Royal Rumble. Echo con un conflicto de como que, ok, tú eres mi tío, pero ¿quién? O sea, tengo que matarle a este tipo, que me mató a mi papá. Pero entonces, ¿quién va a ser el Big Bad? Casi. Por eso es como que... Eso va a ser una mierda. Ah, y entonces el capítulo va a tocar Swordsman. Exacto. Es que... Ahí yo me quedo como que... Este último episodio, no vamos a saber qué está pasando hasta el final. Va a haber. Porque va a haber mucho revolú, va a haber gente peleando entre ellos mismos. Y de momento, cuando viene a ver Kingpin, se está tomando... Se está metiéndose un whisky a mano, sentado, mirando los ríos. Ya tiene el libreto y todo escrito. Harris Production, baby. Oye, o sea, yo pienso que la forma que deberían de acabarlo es con el villano Kingpin, en un cliffhanger, para entonces... Porque, no sé, o sea, después de esto, lo que viene es Kate Bishop. Tiene que pasar el downfall de la mamá de Kate. Eso tiene que pasar. Sí. ¿Casi es que se llama el tipo? Casi. Casi tiene que hacer algo. Va a terminar siendo el motherfucker que era en los cómics o algo. Maybe para el futuro. No creo que... No hay tiempo. Es que algo tiene que pasar para que sea interesante. No se puede acabar como que todo en la duradilla. Y no, y... Estoy de acuerdo. Y más allá, lo... Lo de Kingpin. Yo no creo que haya ningún payoff con Kingpin todavía. Maybe sale. Pero yo creo que eso lo van a guardar para la serie de Echo. Y es que él sea el Big Bad de Echo. Porque ahora ya se va a enterar de que él fue el que... Por culpa de él mataron a su pai. Exacto. Ella va a querer venganza contra Kingpin. Y no va... En un episodio y pico, ¿sabes? En menos de un episodio no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Kate? ¿Cuál va a ser el rol de Kate con el tiempo? Hawkeye se va a retirar. Hawkeye se retira en esta y no lo vamos a ver más. Pienso yo. Aquí este es el... Y va a volver con su familia. Y le va a pasar el arco a ella. Y ella va a ser Hawkeye de ahora para adelante. Eso es lo que yo pienso que va a pasar con Kate. Pero el payoff no se... O sea, la batalla final... O sea, cómo llegamos ahí es lo que no sé qué va a pasar. Pero también lo que quiero saber es como que... ¿Sabes? Porque Clint sigue trabajando en algún aspecto con... Ok, ¿cómo se llama este tipo? O sea, fue el que está en el espacio ahora. Con Nick Fury. Con Nick Fury. O sea, ¿cómo que iría...? Yo no sé si él está trabajando con Nick o no. Yo no sé si él está con Shield o no. Él está bien... Con todo lo que ha pasado aquí. Eso era para ti. Sí, sí. No, no. Yo estoy seguro que él está... Exacto. Él está out of greed y todas estas cosas, pero... O sea, ¿cuál va a ser el pito de Kate con el tiempo? O sea, ¿cómo lo vamos a... Clint, yo creo que ya está afuera. Está metido aquí por lo del running. Porque salió eso a relucir. Eso fue lo que Jelena me dijo a ella. Él no está aquí por ti. Exacto. Él está aquí por su reputación. Entonces, sí. Pero sí, hay dudas todavía de cómo... ¿Quién es el Big Bad? No sabemos. Todavía. No hay un villano establecido. Porque era eco. Pero sabemos que eso va a cambiar. Mephisto. 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 Sormans. Y Sormans no ha hecho nada. Bueno, no creo que... Oye, pero... ¿Y la mamá de Kate? ¿Puede ser que juegue el papel de villana? Sí, bueno. Es la única villana clara hasta ahora mismo. Por más que han tratado de esconderlo. Lo que quiero saber, entonces, ahora me pongo a pensar el papá de Kate. ¿Quién lo mató? Realmente. Ese es otro misterio. Puede ser que murió en el accidente de la explosión. O puede ser que la madre lo mató. La mujer lo mató. O Kimping lo mató. O Kimping. Sí, todavía está. Eso lo mencionamos la otra vez. Que podía haber la posibilidad de que él también estuviera... Que estuviera vivo primero. Y que se haya hecho pasar por muerto. Pero después dijimos, coño, pero el tipo tiene una buena relación con su hija. No creo que esté tantos años sin... Pero aguante. Hay veces que tú tienes que hacer sacrificio en la vida. Por el fin de las cosas. True, true. Pero llevan ¿cuántos? Llegaron una niña. Y diez años. O por lo menos diez o dos años. La vida es cruel y despiadazo. Bueno, y con esa nota tan positiva. Vamos a terminar el episodio. Ya nos queda más que un episodio. De la semana que viene vamos a saber qué. Así que... A verdad yo me he disfrutado de esta serie bastante. Está bien buena. Está bien buena. Y el peor episodio de esta serie no ha sido el peor episodio como tal realmente. Ha sido mejor. El episodio más flojo ha sido mejor que el peor de otras series. Claro. Sí, sí. El anterior para mí fue el más flojo. Sí, el anterior. Aunque fíjate, he escuchado gente diciendo que le encantó el episodio. Que fue el mejor. De verdad. Pero a nivel cada cual con su... ¿Verdad? Cada loco con su tema. Nada. Déjenos saber ustedes qué les pareció este episodio en los comentarios. ¿Qué piensan que va a pasar en el próximo episodio? ¿Quién es el malo de verdad? Vamos a ver a Kimping. Vamos a continuar la conversación en los comentarios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram. No olvides suscribirte en este canal. Y también sabes que puedes apoyarnos en nuestro Patreon o en nuestra tienda de Merch en merch.cultureipr.com Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con el episodio final de Hockey. Yo soy Fernan. Yo soy Mago. Soy Muriel. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!